Domingo 5 de mayo, sexto de Pascua. Laudes oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabaza. Salmo 94. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el Meribah, como el día de Mazá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Señor. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Salmo 117, himno de acción de gracias después de la victoria. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Díganlo fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y mi auxilia veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrime las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que acto el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el día en que actúa el Señor. Aleluya. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, Señor, alabanza por los siglos. Aleluya. Cántico de Daniel, que la creación entera alabia al Señor. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondean los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, Señor, alabanza por los siglos. Aleluya. Rendid homenaje a Dios, que está sentado en el trono, diciendo amén. Aleluya. Salmo 150. Alabada al Señor. Alabada al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rendido homenaje a Dios, que está sentado en el trono, diciendo amén. Aleluya. Lectura breve de los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día, y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado. A nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Lectura de la Primera Carta de Juan Palabra de Vida y Luz de Dios Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Os anunciamos el mensaje que le hemos oído a Él, Dios en luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio. La vida se hizo visible, nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. La vida se hizo visible, nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, este es el Dios verdadero y la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Lectura patrística. Lectura patrística. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de esta reconciliación. San Cirilo de Alejandría Obispo, comentario sobre la segunda carta a los Corintios. Los que poseen las arras del Espíritu y la esperanza de la resurrección, como si poseyeran ya aquello que esperan, pueden afirmar que desde ahora ya no conocen a nadie según la carne. Todos, en efecto, somos espirituales y ajenos a la corrupción de la carne. Porque desde el momento en que ha amanecido para nosotros la luz del Unigénito, somos transformados en la misma palabra que da vida a todas las cosas. Y si bien es verdad que cuando reinaba el pecado, estábamos sujetos por los lazos de la muerte, al introducirse en el mundo la justicia de Cristo, quedamos libres de la corrupción. Por tanto, ya nadie vive en la carne, es decir, ya nadie está sujeto a la debilidad de la carne, a la que ciertamente pertenece la corrupción, entre otras cosas. En este sentido, dice el apóstol, si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Es como quien dice, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y para que nosotros tuviésemos vida, sufrió la muerte según la carne, y así es como conocimos a Cristo. Sin embargo, ahora ya no es así como lo conocemos. Pues aunque retiene su cuerpo humano, ya que resucitó al tercer día, y vive en el cielo junto al Padre, no obstante su existencia es superior a la meramente carnal, puesto que murió de una vez para siempre y ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Si tal es la condición de Aquel que se convirtió para nosotros en abanderado y precursor de la vida, es necesario que nosotros, siguiendo sus huellas, formemos parte de los que viven por encima de la carne y no en la carne. Por eso dice con toda razón San Pablo, El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Hemos sido en efecto justificados por la fe en Cristo, y ha cesado el efecto de la maldición, puesto que Él ha resucitado para liberarnos, conculcando el poder de la muerte. Y además hemos conocido al que es por naturaleza propia Dios verdadero, a quien damos culto en espíritu y en verdad, por mediación del Hijo, quien derrama sobre el mundo las bendiciones divinas que proceden del Padre. Por lo cual dice acertadamente San Pablo, Todo esto viene de Dios que por medio de Cristo no reconcilió consigo, ya que el misterio de la encarnación y la renovación consiguiente a la misma se realizaron de acuerdo con el designio del Padre. No hay que olvidar que por Cristo tenemos acceso al Padre, ya que nadie va al Padre como afirma el mismo Cristo sino por Él. Y así todo esto viene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió y nos encargó el ministerio de la reconciliación. San Cirilo de Alejandría Obispo Responsorio Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Aleluya Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Aleluya En Él quiso Dios que residiera a toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No soy vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cántico evangélico Antífona Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Como el Padre me ha amado así os he amado yo permaneced en mi amor Aleluya Preces Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso que resucitó a Jesús nuestro Jefe y Salvador y aclamémosle diciendo Ilumínanos Señor con la luz de Cristo Padre Santo que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de la gloria Haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable Tú que nos has salvado por la fe Haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo Tú que quieres que busquemos los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a tu derecha Líbranos de la seducción del pecado Haz que nuestra vida escondida con Cristo en ti brilla en el mundo como signo que anuncia el cielo y la tierra nuevos En un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres Gracias por ver el video Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios Por ello nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Continuar celebrando con fervor estos días de alegría En honor de Cristo resucitado Y que los misterios que estamos recordando Transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén